Bueno, aquí estamos en el centro del campo del Club Deportivo Mallén, del Club de Nuestros Amores, los dos directivos que más años han estado al frente del club, con alguno más, con alguno más. Así que José Vicente, te dejo la palabra. Sí, yo entré aquí en este club porque vine a buscarme una persona que hasta entonces no había hablado nunca con ella, no sabía ni quién era. Me hablaban de Pirul, sabía que era un baranda, un Vivi a la Virgen, pero no sabía más. Entonces me buscó y dice, ve, ¿te interesaría entrar conmigo aquí al fútbol y tal? Y la verdad que sí, yo siempre el fútbol me ha gustado mucho y más para una cosa como el Mallén, pues oye, adelante. Entonces pues el primer año formamos un tándem, no teníamos yo poca idea. Bueno, más o menos lo fuimos pasando. El campo era de tierra, nos tocó mucho trabajar porque pues hoy lo que está haciendo aquí la directiva, pues lo hacíamos nosotros, pero en campo de tierra, con el Molón, regando con cubas de agricultores y así empezamos a pasar el primer año. Bueno, pero no lo pasamos bien, ascendimos. Bueno, lo pasamos bien. Yo lo pasaba peor que tú, porque tú siempre has sido un poco vaguete. Sí, pero yo no era el matador. Bueno, eras el matador, pero siempre has sido un poco vaguete. Ya sabes que el trabajo sucio me tocaba a mí. Bien, 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 claro que te tocaba a ti, pero ya sabes que a todos los sitios, a todos los sitios íbamos siempre los dos. Sí, íbamos los dos. Yo te invitaba a merendar y yo pagaba. Tú pagabas. Hay que darnos cuenta que para estar muchos años, los años que estuvimos en el Mallén, pues hay que tener mucha fe, hay que quererlo mucho, hay que trabajar mucho. Tuvimos otras personas con nosotros que nos ayudaron mucho. Si no, no hubiéramos podido aguantar, pero bueno, seguimos. Sí, hombre, las personas que teníamos a nuestro lado, por supuesto que eran todas, vamos, de una categoría personal muy buena y encima, pues yo era un poco el tirano de la directiva en cosas de campo, en cosas de instalaciones y siempre pues trataba de decirles, oye, que hay que hacer eso, que hay que hacer lo otro y me seguían. Me seguían pues a arreglar el campo, a poner redes, a pintarlo, no seguían. Y hay que, tenemos que darnos cuenta que cuando quisimos echar lo de herba, echemos mano del pueblo y hubo un día que acudieron ochenta y tantos tractores con remolque y nos ayudaron de verdad. Y, hombre, entonces el ayuntamiento nos ayudaba, no, como a lo mejor ahora, pero nos ayudaba. Y había más socios, había más socios porque había buena, había más afición, había más afición y nosotros, pues claro, había más chavales de Mallén, luego no, luego, bueno, ya sabes tú, que tuvimos que ir buscando por ahí, por un sitio o por otro. Bueno, luego, pues eso, los años que estuvimos en Primera Regional, pues fueron cuatro o cinco años que eran todos chavales de Mallén prácticamente. Pues llámese José Marco, llámese Faustino, Llámese el Moreno, Rincón, Esteban, más las aportaciones que teníamos Bona de Magallón, Raúl de Novillas. Bueno, con eso se hizo un equipito que estuvimos cuatro o cinco años hasta que se logró el lanzado ascenso a tercera división. Eso fue para nosotros una explosión. El subir a tercera división fue una explosión interna y yo pienso que para el pueblo pues está bien, al fin y al cabo no habíamos estado nunca y la verdad que los primeros años de tercera división fueron muy gratificantes, muy gratificantes. A nivel regional, el Mallén en aquellos momentos causó admiración y respeto por parte de los demás y no se creían cómo podíamos funcionar, claro, funcionamos pues porque entre los 22 jugadores de la plantilla, el entrenador y la directiva, éramos todos amigos. Aquí no había directiva y aquí no había eso. Bueno, siempre hay algún pique de algún jugador, oye que me debes esto, pero vamos, se arreglaba todo con una merienda, con una merienda. Yo calculo que entonces pues haríamos del orden de 30 meriendas por temporada. Pollos, diubesas, nos habremos comido todos, pirul, ya lo sabes tú. Y la bodega me tocaba luego recogerla a mí, que tú no me ayudabas. Y más baratos. Me ayudaba tu padre, me ayudaba mi suegro. Vicente Heredia y compañía. Sí. Pero también tenemos lo que el Mallén tiene que estar orgulloso, que no hay por aquí, por muchos kilómetros a la redonda, un pueblo como Mallén que haya jugado la Copa al Rey. Y nosotros, ¿te acuerdas, no? También eso nos… Jugar la Copa al Rey, bajar a la… que nos tocaba la primera eliminatoria para las fiestas del Cristo… Y estar exentos. Y estar exentos. Y estar exentos. Es decir, que pasamos dos rondas. Que pasamos dos rondas. Dos rondas, que eso al fin y al cabo a la gente que viene les va a costar mucho empatarse con nosotros, en Virul. Sí, mucho. Tuvimos que ir a Andorra. Me acuerdo que tuvimos que ir a Andorra. Teníamos entonces, que teníamos entonces cinco jugadores, cuatro o cinco de Tudela, que salían de trabajar a la una. Sí, sí, hubo que esperarlos y… Esperarlos, coger por la autopista, irnos a Andorra. Y para más sin ríos, el día que jugamos en Mallén, la primera eliminatoria con la Andorra, fue la primera y la única huelga que ha habido en el día. Que teníamos a Juanjo, teníamos a Gonzalo, teníamos tres o cuatro jugadores que no pudieron jugar. Y perdimos 0-1. Y allí nos eliminaron. Pero bueno, para el club deportivo Mallén, el que lo sinta un poco, le tienen que traer escalofríos. Eso fue una idea de eso. Dentro de lo negativo del club, pues también nos tenemos que acordar de un accidente de un chaval, se nos mató el segundo año de tercera división. Eso fue gordo para nosotros, la pena que pasamos, tanto la blandilla como nosotros, que es un chaval de 22 años, que después de un partido, una cena aquí en Mallén, se va para su casa y se mata dos kilómetros de Vallén. Eso nos costó también, pero vamos, pasamos adelante. Yo de, de, aparte de que, claro, ahora entre los hijos y, claro, gracias a mi mujer y tenéis y podido estar tantos años, pero si no te gusta el club como nos gustaba a nosotros, vamos, es que aguantar, es que aguantar aquí y otra cosa, que hagamos de tantos años y que vayamos por todos los sitios, porque… Sí, sí, pues lo que te he dicho. Que lo diga… Causábamos admiración en todos lados y respeto, todos nos respetaban y nos admiraban. ¿Tú crees que tenemos algún, algún enemigo? Ninguno, ninguno, ¿qué cojones? Que nosotros en el fútbol no hemos hecho más que amigos, que no hemos hecho enemigos. Exactamente. No tenemos más que amigos. Y eso es lo mejor que tiene el club, porque el club deportivo de Mallén tiene que regirse así y la directiva que hay tiene que regirse así. Y lleva buen camino. Y lleva buen camino. Bueno, en los años que estuvimos, sobre todo los de tercera, la piña que había, la armonía que había, es muy difícil conseguirla en estos tiempos, ¿eh? Sí. Es muy difícil conseguirla en estos tiempos. Entonces, no lo sé por qué, pero vamos, estábamos muy unidos, muy unidos todos. Sí. Todos. Pero hay que darse cuenta, José Vicente, que nosotros, jugadores conflictivos, no hemos tenido, a lo mejor uno o dos. Pero, pero eso, que también te quiero decir, que el tema de Mallén, de la piña que había, pues, tú no sé si te acuerdas, pues, cuando quisimos, bueno, cesamos a Rafa González, después de la tercera temporada. Sí. Pues, pues, él no quería irse, el entrenador no quería irse de aquí ni, ni a Tao. Hombre, es que. No quería irse. De hecho, venía ya con el programación hecha, con los fichajes que había que hacer y tal, y digo, no, no, Rafa, es que te, es que no queremos que sigas. Sí, es verdad. No queremos que sigas porque era un entrenador. Tú recordarás que, que nos exigía mucho en tema de instalaciones, en tema de cantera, en tema de, de eso, que a la definitiva, pues, eh, lo que decía era bueno. Lo que pasa que, pues, claro, eh, tampoco podías extenderte mucho más de trabajo lo que hacías. Todos teníamos nuestro trabajo personal y aquí, pues, metías muchas horas y Rafa decía que teníamos que meter más, cosa que no se podía. Entonces, pues. Ya después, ya después, ya nos entraron, ya se retiró, eh, Marco, se retiró Jarabo, se nos quedó con nosotros en la ropa, ya nos ayudaban de otra manera, tuvimos más ayudas, el ayuntamiento nos ayudaba también más. Ya era de, ya cuando el club fue para arriba, pero luego, después hubo otros años que, que lo pasaba. No, vamos, conforme se fueron jubilando la gente de Mallén, pues, se fue retirando Rincón, se fue retirando Marco, se fue retirando Faustino, Esteban y tal. Entonces, hubo que meter gente de fuera y, claro, la gente de fuera, pues, eh, cuando estábamos en tercera, que había cuatro o cinco, formaban piña, pero luego, los años posteriores, pues, ya iban un poco a su aire, que es a lo mejor lo que puede pasar en estos momentos, que cada uno va a su aire y es más difícil la conjunción, pero vamos, Esa es la voz de la directiva. Pero date cuenta que nos pasaba, que, que tú te acordarás cuando fuimos a fichar a dos jugadores, a un jugador. Que siempre iba yo. Sí. Que siempre iba yo. Los dos, los dos. Los dos, no, que siempre en las negociaciones, en las adiós. Cuando entremos a la discoteca y vimos al pelucho, je, al pelucho y te dije, oh, ese no lo fichamos. Y resulta que se tiró diez años jugando en el Teruel. Sí, sí. Y el que trajimos, no, no, no jugó más que un año. Que nos han pasado muchas cosas. O cuando fuimos a a Tudela, ¿te acuerdas? Sí. Que fuimos a Tudela, a mitad temporada, a fichar a un jugador, y contale lo que. Fuimos a Tudela a fichar a un jugador, ¿y qué? Que nos pedía. Nos viene allí, nos habla, nos tal, y dice, Pirul, que quiere cuatrocientas mil pesetas. Estamos hablando de pesetas. Y viene Pirul y dice, ¿por cuánto? Por tres años. Y dice, no, por lo que queda temporada. Y dice, pues págate el cortao, que nosotros no vamos. Y no le pagamos ni el cortao. Anécdotas tenemos buenas. Muchas, oír. Anécdotas de llover dos gotas y abrir los grifos porque quería José suspender el partido, pues también tenemos alguna. De meternos a la caseta de los árbitros y despacharnos, también tenemos alguna. Y denunciarnos a los dos. Y denunciarnos a los dos, pero vamos, eso entra dentro de las anécdotas propias del momento. Ahora, lo que tienen que hacer es la gente, pero yo lo que no, porque cuando estábamos nosotros era de otra manera, pero ahora, que me digan a mí que no puede, que no se hace uno socio del Mallén donde puede entrar a cuatro campos, que puede entrar a cuatro campos. Ya. Y que no se hagan socios del Mallén. Pero que, mira, lo del fútbol regional, el fútbol regional en estos momentos, pues si hoy tienes en la televisión cinco partidos, mañana tienes otros cinco. Pues la gente dice, oye, que para ver al Mallén y ver al Fustiñana, me voy, voy a Zaragoza y veo los Asuna, o me voy, o me espero a la televisión y veo el Atlético Madrid. El ser socio. El seguir ser socio, pues gente será asociada de eso. Yo, por ejemplo, pues sabes que soy socio del Zaragoza, llevo cuarenta años de socio del Zaragoza, y el año pasado vi dos partidos en la Romadera. Y este año igual no me estreno. Pero lo hago, pues porque, porque me gusta el Zaragoza, soy ya el socio número cuatrocientos, que dentro de un poco ser el número uno, ya, ya está. En el Mallén, tú me has quitado el número uno, no sé por qué. Porque yo era el número uno. Es que la lista te la hiciste, te la hiciste a tu gusto. Hombre, claro, y por eso me puse el diario. Pues si con veinte años no me iba a poner el número uno. Pero no me fastidies, que los demás también contamos. Pirú, no, no, la lista, yo el número uno. A la tira. Otro que nos acompañó mucho fue tu hermano. También. Ángel. Ángel nos llevaba a todas cuentas. No, no se nos quedaban las perras, como tú, que te nos quedabas alguna vez alguna perra para merendar con mi padre y tu sogro. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A tu padre y a mi sogro les tenía que poner la mitad de la merienda. Porque decían que era muy caro y les tenía que poner la merienda. Que se haya mantenido el Mallén así. Yo creo que el que ahora, yo no vengo al fútbol, yo no puedo. Es que no puedo. Pero mientras viva, mientras viva, yo sacan la tarjeta de mis hijos la mía. Mientras viva. Eso lo vamos a hacer todos. Y yo voy a venir. Mis prioridades, Mallén, Zaragoza y después el que quieras. Pero primero el Mallén. Y antes que el Zaragoza, pues antepoco el Mallén, ya te digo. Yo lo veré por la tele o el Zaragoza o lo veré por algún lado. Pero el Mallén primero. Primero. Pasó, hemos estado. Y pasó, oye, al fin y al cabo Pirul, ¿quién te conocía a ti y a mí? Nadie. Y ahora vamos por todo. Y ahora vas por Zaragoza y ¿qué hace el mejor presidente de la tercera división? Sí, señor. ¿Y qué hace el mejor presidente de la tercera división? ¿Qué antes lo dicen? Estoy orgulloso de eso. El mejor presidente de la tercera división, le dicen a Pirul. Y digo, si supierais la mitad de la media. Pero vamos, se lo dicen, se lo dicen. No. La verdad que los años aquellos de tercera fueron, cara a nuestro orgullo personal, fueron muy importantes. Nuestra autoestima nos impugnaba. Hay que, para mí también, es verdad que hay que decir que cogimos dos mujeres que si hubiéramos cogido otras nos hubiéramos separado. ¿O no? Eso también es verdad. Hay que darles un poco de... ¿Te acuerdas de ese tema? Hombre, yo me acuerdo de ese tema porque nosotros con otras mujeres nos hubiéramos separado. Veinte años. Que nos íbamos cuatro tardes por ahí a buscar jugadores, a mirar, a fútbol. Vamos, ahora que me recuerdas con las mujeres, pues también me acuerdo de mis hijos, sobre todo de José Ramón, que con tres años empezó a venir a todos los campos de fútbol. Claro. Y estuvo viniendo, subía los entrenamientos conmigo, a todo. Estuvo viniendo pues hasta los ocho años, estuvo viniendo todos los partidos. Que me acuerdo yo cuando nos metieron once en Sabiñánigo, que estaba yo con el presidente en el palco, íbamos ocho cero, y había un chico delante que tenía dos años o tres, tres años, y estaba mal, bien, mal, bien. Y me dice el presidente del Sabiñánigo, oye, ¿quién es ese chico? Y digo, mi hijo. Sí, sí, tú te acuerdas de aquel partido, ¿no? Ya que lo nombras. Sí, que te caíste, es una volteta... Sí, a mí como me tocaba hacer, de taquillero. Masajista. De recoger ropa, de masajista y de utillero, pues salgo de masajista, perdiendo siete cero, ocho cero, al medio del campo, el campo lleno de agua, se me van los pies, un culetazo allí, todo el campo del Sabiñánigo riéndose de mí a carcajada limpia. Y este también, este también. Con que cogí, me metíba eso con las orejitas cachas, y ya no volvía a salir. Pero saliste, sí. No os volvía a salir. No volvía a salir. ¿Salías con botas? No volvía a salir. Aquello, tú riéndote, y yo en el suelo. Yo, yo, y ya, para terminar cuando quieras, yo te voy a decir una cosa. Nosotros nos pegamos veinte años, nosotros vamos por todos los campos de Aragón, porque, hombre, tú sabes lo que es, el otro día mismo, cuando fuimos a ver el Huesca Zaragoza, el presidente de la Federación, y que vengan a saludarnos, porque nosotros no vamos a, no hemos ido a peloteales, pero, 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 que te vean por ahí, te llamen, como aquella noche el árbitro aquel, ¿cómo era? Que se llamaba, que me dijo lo de, ¿biela? No grites. Ah, Salillas. Salillas. Claro, que los árbitros también somos amigos, pues, hombre, al fin y al cabo, mira, ¿te acuerdas tú? No, aquel partido no visteis en Nutrillas, que a un par de árbitros, a los camareros, Sí, 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 sí. Les pegaron una tanda de palos, y, y nosotros del Mallén, que íbamos, viajábamos en coches, pues, nos ofrecimos a llevarlo emparejado, como allí entre medio de nosotros para salir del campo, digo, ponte detrás nuestro, no van a venir aquí los del pueblo en un camino y te metan. Ah, ¿qué tienes? Y eso, pues, lo agradecen, lo agradecen, y eso, pues, al final lo oyen todos y dicen, pues, el Mallén, pues, si son unos chavales más majos que majos. Sí, que, que anécdotas, eh, cuando me operaron a mí de, en el clínico y cuando me desperté y estaba con un árbitro, en la, en la de eso, pues, eh, Sí, 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 bueno. Y, pues, para, oye, muy bien. Pirú, esto, teníamos que tener ahora otra vez 30 años para entrar. Yo, la verdad, que no me importaría. Sí, sí. Le quitaríamos al puesto, a la directiva de estos tiempos. Sí, les daríamos un golpe de estabilidad. Sí, 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 y entraríamos a gusto, ahora, pero también con los mismos jugadores de entonces, eh. No, ya no los cogeríamos. Sí, sí, los cogeríamos, los mismos jugadores de entonces. A Bona... Que éramos amigos de todo. Bueno, si somos, claro, si es que somos amigos de todos. Pero, y es que los de Mallén, hasta los de Mallén, que dicen que se enfadan con las directivas, que no, pero si nosotros con los de Mallén, con quién, no sé, o con quién hemos discutido, ni, yo, no tengo, de eso que hayamos discutido con ninguno de Mallén. Con jugadores, ninguno. A unos se nos enfadaba. Pero, na. Pero, vamos, unos enfados que luego, pues, te tocaba ir el domingo a buscarlo y a alguien llamando en la puerta. Pues, que no sé qué, que el entrenador me dijo, que el entrenador me ha hecho, pero al final, ala, venga, por favor, coge las boticas y vente. Y al final todo venía. Bueno, vamos a dejarlo esto ya, y te voy a decir una cosa, el Mallén que siga hacia adelante y que se hagan muchos socios, que se tienen que hacer socios, que el Mallén es el Mallén. Pues, nada, yo agradecido de que me buscaras en aquel momento. Y yo de que estuvieras conmigo, porque si no... Muchas gracias, muchas gracias. Pues, evidente, yo no hubiera estado tampoco de 20 años, eh, si no os hubiera tenido a ti y a tu hermano. Y a otros directivos que nos ayudaron también, que estuvieron bastante tiempo con nosotros. Porque el día cuando se tiró con nosotros ahí en el bar, estaba el mozo en el bar, y más gente, hombre, eh. Que sí, que sí, que eso, todas las manos vienen bien. Pues nada. Vale. Encantado. Igualmente. Y que te va muy bien la vida. Vale.